La tiene José Manuel, le pega al mollo... ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Booool! 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 ¡Booool de comunicaciones! ¡Madre mía! ¡Qué gol vino a hacer José Manuel Contreras! ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo vino a hacer? ¿Ve usted la forma en que le pega la pelota? ¡Con el alma, con el corazón! ¡La rompe toda! ¡La pone lejos del arco! ¡Lejos del alcance del guardameta! ¡La pelota en el fondo del arco! ¡Comunicaciones! ¡Le dio la vuelta al marcador! ¡Booool! ¡Señor! ¡Booool!